¿Cómo están amigos del futbolero? Los saludos a su amigo Guadalajara Sí, este clásico es muy muy importante para los que estuvieron el año pasado, para lo que pasó el año pasado, ellos tienen todavía la herida creo que abierta de esos clásicos ahora tienen la revancha pero también hay jugadores nuevos donde yo creo que también la charla ha sido esa, ¿no? De lo que pasó el año pasado y estos jugadores van a tratar de hacerlo mejor van a salir a a la cancha a hacer lo mejor para sacar esos dos favorables y ganar el primer clásico del 2024 y así seguir paso a paso como lo viene haciendo Alianza para ver el objetivo a fin de año que es salir campeón Alianza para mí lo veo mejor que universitario pero los clásicos se juegan, los clásicos son distintos los clásicos son motivaciones distintas, entonces aquí no hay quien viene mejor o quien viene peor estos partidos son muy disputados estos partidos se ganan y cada uno sabe o cada uno tiene los argumentos para poderlo hacer, ¿no? yo creo que va a ser un partido muy duro y un partido muy muy disputado sobre todo en el en el medio campo porque ambos tienen buenos jugadores bueno, la U lamentablemente la Ureña no va pero bueno esto clásico el que juega va a tratar siempre de hacerlo mejor este ha sido el futbolero el sitio oficial del hincha el que se ha hecho la Ureña la Ureña la Ureña relationships en la Ureña